Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Alimentólogo, el podcast de José Kenji. Me llamo José María Puya, soy tecnólogo de los alimentos, dietista y creador de alimentología. En este primer capítulo vamos a tratar uno de los temas más influyentes y repetidos dentro de todo el sector de la nutrición, que es cuál es la diferencia entre ser nutricionista y ser dietista. Es un tema, como digo, que se repite muchísimo, que todavía genera muchísimas dudas, ya no solo en el sector propio de la nutrición y la dietética, sino en la sociedad. Muchísima gente no sabe cuál es la diferencia, llama a nutricionista cualquier tipo de profesional y existen muchísimas dudas. Así que vamos a aclarar estos conceptos y seguramente te quede todo bastante claro, aunque todavía incluso de forma legal, hay algunas afirmaciones o hay algunos tips que cojean muchísimo porque todavía no se han aclarado legalmente. Lo explicaremos ahora. Así que vamos a ello con este primer capítulo. Bueno, de manera social, las profesiones que tienen que ver con la nutrición y la dietética la verdad es que son cada vez más reconocidas. Hasta hace prácticamente una década era impensable hablar del término nutricionista con el rigor con el que se habla en la actualidad. Hace no demasiados años un nutricionista o un dietista era cualquier persona que se dedicaba a pautar dietas. Daba igual si poseía o no estudios reglados, si se dedicaba a la cerrajería, si se dedicaba a la pintura, si se dedicaba a ser monitor de gimnasio, daba igual. Si hacía dietas se consideraba socialmente un dietista o un nutricionista. Por suerte, con el paso de los años esto ha cambiado radicalmente. Aunque todavía existe este nivel de ignorancia en muchísimas personas y todavía está clarísimo que mucha gente cree que un nutricionista o un dietista es cualquier persona o también cualquier profesional sanitario que elabore dietas, sea fisioterapeuta, sea enfermero, sea biólogo, sea tecnólogo de alimentos, sea bioquímico, sea médico. Sí que es cierto que en la actualidad hay mucha más gente que sabe que ya hay profesiones regladas y oficiales sobre el sector de la nutrición y la dietética. En concreto, para entrar ya en manteca, como se dice por aquí por Andalucía, un nutricionista o mejor dicho un dietista-nutricionista o graduado en nutrición humana y dietética es un profesional sanitario, está reconocido en la ley de profesiones sanitarias, que ha finalizado sus estudios en el grado en nutrición humana y dietética. Para el que no lo sepa, un grado es lo que se denominaba de toda la vida una carrera universitaria. Por lo tanto, un nutricionista es equivalente a un dietista-nutricionista que es la denominación oficial y tiene que haber finalizado sus estudios en el grado en nutrición humana y dietética para llamarse como tal. A diferencia del dietista-nutricionista, tenemos el dietista o técnico superior en dietética. Comúnmente se le llama también TSD por las iniciales. Que a diferencia del nutricionista, es un profesional del área sanitaria, que no es lo mismo. Un profesional sanitario, por la ley de profesiones sanitarias, son profesionales que tienen carreras universitarias. Sin embargo, los profesionales que han hecho grados superiores de formación profesional son profesionales del área sanitaria, que no es lo mismo. Para ser dietista o técnico superior en dietética, tienes que haber finalizado tus estudios en el ciclo formativo de grado superior de dietética. Por lo tanto, esta es la diferencia. Dietista-nutricionista o nutricionista es la persona que ha cursado una carrera universitaria de 4 años llamado grado en nutrición humana y dietética. Y dietista o técnico superior en dietética es la persona que ha realizado la formación profesional de 2 años del ciclo formativo de grado superior en dietética. Al dietista o al técnico superior en dietética, también en su BOE, se le puede llamar también técnico en dietética y nutrición, educador sanitario... se le puede llamar de varias maneras. Aunque a nivel académico, a un dietista, obviamente por ser una formación profesional de 2 años, tiene una validez académica inferior que un nutricionista, ya que tiene una carrera de 4 años, es curioso que esto no lo sabe mucha gente, pero el dietista apareció en España años antes que el nutricionista. De hecho, la profesión de técnico superior en dietética está regulada bajo el Real Decreto 536-1995. Este Real Decreto está amparado en la Ley LOGSE. Debido a esto, todavía no quedan claras las diferencias legales existentes entre las competencias reales entre un dietista y un nutricionista. Quien te diga que existen, se sabe perfectamente cuál es la diferencia, miente totalmente. No existe. ¿Por qué? Porque al haber existido el Real Decreto del dietista años anteriores al nutricionista, ese BOE, al no existir ahí la profesión del nutricionista, no diferencia realmente las competencias. Y en el BOE del nutricionista, no se menciona en ningún momento al técnico superior en dietética. Por lo tanto, las competencias pueden cambiar en diferentes contextos y, sobre todo, dependiendo de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas en las que las competencias están más claras y menos claras. Por ejemplo, sabemos que en Andalucía, mi comunidad autónoma, realmente para que un técnico superior en dietética pueda realizar dietas a personas con patologías, necesita estar, o sea, necesita poseer un registro sanitario. Ese registro sanitario en Andalucía no se le da a un técnico superior. Sin embargo, sí que se le da en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid. O sea, que es una cosa un poquito extraña. Sin embargo, si el técnico superior en dietética trabaja dentro de un centro sanitario, sí puede hacer exactamente las mismas competencias que un nutricionista. Ya que, al trabajar en el centro sanitario, las dietas están supervisadas supuestamente por un nutricionista. O sea, tiene que estar bajo la supervisión de un nutricionista. Sin embargo, como digo, en otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, según sé, no sé si esto ha cambiado, sí se le puede dar el registro sanitario, por lo que el TSD puede hacer las mismas competencias. Realmente, estas dudas se solucionan cuando la ley que ampara al técnico superior en dietética, la antigua ley LOXE, se actualice a la nueva ley LOE, como ya han hecho muchos ciclos formativos. Por ejemplo, el técnico superior en animación y actividades físicas deportivas, el comúnmente conocido como el TAFAT, hace dos años. Bueno, el TAFAT era un ciclo formativo de ciencias del deporte que estaba amparado en la antigua ley LOXE y actualmente se actualizó a la ley LOE. Esto lo que hizo fue que el TAFAT desapareciese y ahora existen, entre comillas, dos TAFAT. Uno que está más relacionado con la animación y la actividad física y otro con el tema del fitness. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo, básicamente, es que con la ley LOE se está actualizando todo, están cambiando las asignaturas, están cambiando las denominaciones y probablemente, estoy completamente seguro, que cuando el técnico superior en dietética pase de ley LOXE a ley LOE, estas competencias van a verse reflejadas de manera totalmente perfectas. Lo que está clarísimo es que el graduado en nutrición humana y dietética, o dietista-nutricionista, y el técnico superior en dietética, o dietista, aparte del endocrinólogo, son las únicas profesiones legales en España con las que se puede ejercer pautando y elaborando dietas. Todo lo demás no permite legalmente ejercer la profesión. No te permite ni una carrera en ciencia y tecnología de los alimentos, ni una carrera de enfermería, ni una carrera en bioquímica, ni una carrera en biología, ni una carrera en fisioterapia, ni ningún máster oficial, ni máster propio. Hay muchas personas que no saben esto y, por ejemplo, estudian tecnología de los alimentos o estudian biología o enfermería y luego se sacan algún máster oficial de nutrición humana y creen que ya con el máster oficial pueden ejercer haciendo dietas. Realmente no. ¿Por qué? Porque seguramente haya una confusión con otros másters que se puedan ejercer como tal, la profesión como el MAES, el máster de profesorado o el máster de psicología sanitaria, que son másteres que sí se pueden trabajar directamente, que tienen la capacidad para ejercer. En nutrición no existe ningún tipo de máster oficial ni máster propio que tiene la capacidad de ejercer. Así que si quieres dedicarte y quieres ejercer como nutricionista, como dietista, te aconsejamos que lo primero que hagas es comenzar tus estudios o en el TSD o en nutrición humana para ejercer, ¿vale? Porque, aunque, por supuesto, yo soy de los que piensan que estudiar un estudio oficial, ¿no? Un ciclo formativo o estudiar una carrera no te va a asegurar 100% que vayas a aprender. Ya, por demás, no vas a aprender todo porque no se aprende todo ni aunque tengas 20 doctorados, pero, por supuesto, puedes tener la mala suerte de tener una facultad en la que aprendas poco o que no has podido aprender lo que habrías imaginado, pero, simplemente, por darte la legalidad para ejercer y quitarte problemas, te aconsejamos que si te quieres dedicar a esto te saques cuanto antes el técnico superior en dietética o la carrera de nutrición. Bajo mi humilde opinión, no sé cómo va a ir esto a largo plazo. Actualmente, el dietista, entre comillas, puede hacer casi lo mismo que el nutricionista ya que existe un intrusismo a nivel de dietas impresionante. Todo el mundo está haciendo dietas sin tener dietética y sin tener nada. Están haciendo dietas preparadores dentro del fitness que no tienen ni el bachillerato. están haciendo dietas cualquier persona que tenga un mínimo una carrera, o sea, de biología, de derecho, de fisioterapia, da igual. Todo el mundo está haciendo dieta. Por lo tanto, si encima eres dietista y tienes el técnico superior en dietética, es muy complicado que te pase algo. Lo primero, porque tienes la legalidad para hacer dietas. Y me hace muchísima gracia cuando hay personas que me comentan por redes sociales que están estudiando el técnico superior en dietética y los mismos profesores le están diciendo que no pueden hacer dietas con el TSD, sino que es necesario que un nutricionista les avale, que el nutricionista tiene que valorar la dieta y necesita su firma. Esto es totalmente incierto. Pues nada, no mucho más. Espero que os haya servido el primer capítulo. cualquier duda que tengáis me podéis comentar en el correo alimentologia arroba gmail.com Podéis escuchar más podcasts en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Pues nada, pues no mucho más. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo a todos y a todas. ¡Gracias!